Ahora que casi todo el mundo está de vacaciones y tenemos mucho tiempo para pasar con nuestra familia, qué mejor idea que jugar a la consola todos juntos. Para ello no hay mejor opción que la Wii y juegos como el Mario Party, donde todos podemos jugar a la vez y divertirnos durante horas. Esta saga no es nada nueva. Empezamos a disfrutarla la Nintendo 64, luego seguimos con ella la Gamecube y la octava versión nos llega ahora a la Wii. Es increíble como con el paso del tiempo esta saga no ha perdido su diversión y frescura y aunque pudiera parecer algo repetitiva, con su estreno la Wii se ha reinventado por completo. Para que nos hagamos una idea, jugamos en un tablero al estilo de Trivial Pursuit o Monopoly, pero que cada tirada de dados desencadenamos un minijuego. Como no podía ser de otra manera, con la Wii tendremos que usar a tope el Wiimote y el Nunchaku. Si ya has jugado a los anteriores te va a resultar bastante familiar, con la única novedad del cambio en el sistema de control. Aun así, si lo juegas con la familia o los amigos, las cuotas de diversión van a ser infinitas. Aunque si lo juegas solo, también lo vas a disfrutar. Al final acaba siendo bastante adictivo, pues al final vas a querer desbloquear todos los tableros y los extras que el juego esconde. No olvidemos que no deja de ser una especie de juego de mesa virtual, así que las escenas en las que tenemos que tirar los dados y mover las fichas se nos pueden hacer un pelín lentas. Si asumimos este pequeño detalle y nos relajamos con el juego, pasaremos bastantes horas delante de la pantalla. Después de jugarlo te quedas con la sensación de que es una adaptación de las anteriores entregas al nuevo sistema de control de la Wii. Personalmente opino que el juego aún puede evolucionar y mejorar bastante, y es una lástima que no tenga multijugador a través de internet. Aun así, no pierden una pizza de diversión, así que es lo más recomendable para jugar en un grupo y pasar el verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!